¡Vamos! Tres, dos, uno, tiempo Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lolo, 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 l Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer 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 ¡Gracias! 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 Es el sueño, el motor. Son las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Lole, lo le believer La, lo le 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 Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Azul La 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 lady La 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 lady La la lady La lady recreational Ra la 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 lady La 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 lady ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!